Cuando estés sentada allí, entre sedas y martín, hablando con tu sabidurito, mejor que no me veas con mis malas compañías. Saber lo que no hay nada, no hay nada, no hay nada. Sé que es la reina del otro lado y llame flores muertas en la mañana. Flores muertas para mí. Flores muertas para mi corazón. Flores muertas para mí.